Vaya, vaya, mis cuervis, no puedes dejarte pasar esta triada, oros por todos lados. Oro es el elemento tierra, signos astrológicos, Tauro, Virgo y Capri. El pentáculo es una estrella de cinco puntos que representa los cinco sentidos y también las cinco extremidades del cuerpo humano que Leonardo da Vinci y supo representar tan magistralmente en su dibujo el hombre de Vitruvio que arrojó luz sobre la oscuridad y el caos en edad media a través de la ciencia y el arte que el cuerpo humano pueda representarse a través de las porciones matemáticas y simboliza el fin del oscurantismo y el triunfo sobre la religión. Iniciamos con el seis de pentáculos, como tendrás una gran bonificación económica que te ven dando, compartiendo de tus logros. Eso habla muy bien de ti, lo cual te genera más y más bonanza. La emperatriz sentada en su trono también representa signos de tierra, lo cual te da una fuerza muy aferrada como estar plantado sobre la tierra. Aunque es un signo femenino, tiene todo el poder de lo masculino, o sea, la fuerza. Su cotón está cubierto de flores, lo que te brinda una sensibilidad para tratar las cosas y tu corazón con el símbolo femenino lo confirma. Si observa en la carta, todo es bonanza. ¡Guau! Por último, el nueve de pentáculos, personajes de la realeza con gran corazón hacia los animales y la naturaleza. Su vestuario color oro, si lo observas bien, tiene el símbolo masculino. Esto quiere decir que tu mundo se complementa. Si no tienes el amorcito, llega. Y si ya lo tienes, tienes la fuerza y la astucia para conservarlo. En la base de la baraja tenemos al ocho de pentáculos. Te das cuenta, oro, oro y más oro. Esta carta nos conecta con lo material. Indica que estás a punto de recibir un cambio muy beneficioso en tu vida. No olvides el signo oculto. Búscale, búscale. Es el más atractivo para ti. Si llegas a ser de él, ¿para qué te digo más? Éxitos totales. Tu piedra de esta semana es el cuarzo rutilado, también conocido como los cabellos de Venus. Significa que, en amores, andarás estupendamente, mi cuervis. Y te servirá para crear un equilibrio entre la intuición y tu intelecto. Ya sabes qué hacer, nombre en un papelito y tus tres deseos y tenerlo muy visible. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal!